después de mucho tiempo de espera y especulación acerca de cuándo va a salir el tráiler un evento anunciado como attack on titan special event el cual va a ocurrir el próximo 3 de febrero del 2019 nos está dando pistas de que posiblemente ahí proyecten el tráiler de la segunda parte de la tercera temporada de shingeki no kyojin ya que se le está dando mucha pero mucha promoción además de tener mucho merchandising este evento es conocido como anista en el cual van a participar dos personalidades muy importantes que participan en la producción de shingeki no kyojin las cuales son hiroshi kamiya mejor conocido como el actor de voz de levy ackerman y también tetsuya nakatake el cual está muy pendiente de la producción de el anime ya que aparece junto a tetsu haraki en varias entrevistas así que él como productor del anime es súper importante pero también está kyoji asano el cual es el encargado de diseñar los personajes para el anime específicamente dándole ciertos retoques a los dibujos de hayime y sayama es por eso que sinceramente suena súper súper importante este evento que va a ocurrir el 3 de febrero y aparentemente ya es una gran oportunidad para anunciar o proyectar el tráiler digamos en un evento más concentrado en únicamente pum tirarlo por ahí en youtube es por eso que si es súper importante estar pendiente de este evento a ver qué va a ocurrir y posiblemente por lo que se está comentando si tentativamente ese día saldrá el tráiler durante ese evento emocionados y el ganador junto con el volumen 27 edición limitada japonesa con un calendario de 365 ilustraciones de hayime y sayama es brian parrales bedoya sinceramente he visto esa persona comentar en muchísimos casi todos mis vídeos que lo hace de manera seria buena onda lo he visto acá lo visto en el canal secundario por lo cual sinceramente me gustaría haberlo hecho al azar pero esta persona la vi súper pendiente del canal la vi comentando entonces como que es el punto no premiar a quienes realmente les gusta mi contenido así que pues brian contáctame este por estos medios y para hacerte llegar tu premio lo más pronto posible